Música Buenas noches, les saluda Elbere Galinda Y quisiera saber, quisiera saber como este club de bodas es el cronio, saludos Saludos de Puerto Viejo, buen programa, me llamo Alfredo Valles Una niña de 9 años, Débora Miltro Buenas Por favor, ojalá que rápidamente, este Hola Gustavo, acá estamos mirando Panorámica Deportiva como todos los lunes Estamos comiendo, buen asado, un abrazo de Micho, Tito, Gordo y Chabezón Saludo al mejor relator de la región, Neybert Rambel Sarena ¿Había alegría por un lado? Obvio, obvio ¿Me permiten cortarles? Sí señor Ya apareció, gracias Es bellísimo Disculpe la molestia Bueno, espectacular Es aplausible, aplausos Entonces, Débora Miltrozo Creo que no estás entendiendo el mensaje Muchas gracias también a quien nos brinda la información Felizmente apareció, porque uno siempre piensa lo peor Dios mío, está, menos mal, felicidades No es deporte, pero sí, vamos a tomar los recaudos necesarios Porque los dos que mandaron los mensajes, lo mandaron en broma Y no se en broma con la pérdida de una chica Si ponés atención a lo que es, lo que te mandaron, es una broma y bastante feo Elber Galarga Nos ven desde Portugal ¿Qué? Vámonos a la mesa Chicos, nos ven Ese día algo cambió dentro de Lotso Pero es el nombre Feliz, no es el nombre Bueno, es el apodo que hubo Te estás achando No me importa No unas, no unas el nombre y el apellido Vamos Feliz No, pero es verdad Pero aquí no Chicos, no ven Pablo, no tal Yo también un ánimo No, no Ya está, ya está El hermano de él es despellido Gazo Elber Galarga Ya está, ya está ¿Sabes qué es lo peor, Marcelo? Pero para, calmémonos Para, déjame que te cuente Escribe todos los días Vaya Eso explica muchas cosas Mándale saludos a mi primo Elber Galarga Saludos, Elber Diablo, señorita Saluda a mi mamá Un saludito a Elma Canón Moreno Claro que sí Saludos El macho A Rosa Melborro también Te mando un saludo ¿Entiendes verdad? Temo que no Beso y no te mueras Rosa Melano Otro saludo para ti Estás bien pendejo Bien pendejo Saludos a los nueve Porque son de doble sentido Ok Gracias, Gilberto Por aclarármelo Por aclarármelo Mil gracias Saludos a Benito Camel Camelas Saludos a Rosa Melborro Hoy Hoy me van a tocar la flauta Ya verás Ay, no Ya entendí Ok Inteligente, ¿no? Dice que ya entendió Y sigo diciendo los nombres ¿No? Ya entiendo No te puedes ir de México Sin probar el raspado de anís No sé qué es Pero no sea un albur Como dicen No sé qué es Un raspado Prueba raspada de anís con chile Ah, es que no me gusta el chile No me gusta el chile La brutalidad del suceso No sé si podrá resistirnos ¿Quieres a Carlos? No sé quién es Carlos Ah, espera ¿Lo dices en serio? Ah, saludos para mi jefe Juancho Talarga ¿Qué? Madre, es que perturbador Si probé el queso o babas No sé si es albur o no es albur Pero no sé No conozco el queso o baba Me pongo romántico Y te pones mamona Saludos para Micho, Tito, Gordo y Cabezón Que estáis tomando Oye, pues que disfrutéis Saludos a Elber González Saluditos No cabe duda que son unos imbéciles Saludos a Pati la cabezona Ok, saludos Bueno, me parece que este chico sea muy lis Tipo y bueno, nos vemos aquí Sul